Bueno pues así es como se ve la tienda Y bueno pues recuerden que los datos se los voy a dejar en la descripción del video Y también en la pantalla para que ustedes se puedan comunicar O puedan venir a visitarlos, así es como se llama la tienda Mexgogo Y lo que vi es que tiene súper buenos precios para que ustedes puedan emprender su negocio Pueden iniciar o si ya tienes un local, no sé, ya tienes un negocio donde vendes zapatos Pues aquí puedes venir a surtirte Vamos a pedir lo que es la información, te voy a hacer así un paneo en general Para que te quedes a ver el video Y cheques todo lo que puedes encontrar desde 130 pesitos Así que bueno, quédate a ver este recorrido Para que te enteres de todo lo que puedes encontrar Recuerda que aquí te van a dar el precio también de Machoreo Ahora sí vamos a empezar y vamos a preguntar la información Bueno pues nos va a estar atendiendo Pau Y Pau cuéntanos el horario Nosotros manejamos un horario de lunes a sábado De 9 y media a 5 y media de la tarde Ok, cuéntanos aquí cómo es la venta Miren, nosotros somos una empresa que manejamos lo que es zapato Tacón, bota, tenis, zapato de piso, sandalia Ajá Con un precio en mayoreo para mayoristas o menudo si es que solamente quieren pagar una pieza Ajá Depende el modelo, ahí varia el precio Pero ustedes juntando lo que son 12 piezas para el mayoreo Se le respeta el mayoreo de cada artículo Ok, súper bien ¿Y hacen envíos? Sí, hacemos envíos Nada más con que nos manden exactamente la dirección Bien Súper bien ¿Y hay monto mínimo o lo que el cliente pida? No, en el envío son solamente las 12 piezas Las 12 Se puede decir que a partir de las 12 piezas, ¿no? Sí, en la caja para que puedan, bueno Sobre el envío se paga lo que son 300 pesos Ajá ¿Los que son por ahí no puede ser, este, diferente? ¿Calzado o tiene que ser igual? No En esa parte sí pueden escoger sus 12 piezas como gusten Puede ser diferente Pueden acompañarlos de tacones, botas, tenis Pero haciendo sus 12 pares se les respeta Ok, y cuéntanos, ¿qué numeración vamos a encontrar aquí? Manejamos numeración desde el 2,5 hasta el 7 mexicanos Súper bien ¿Hacen cambios? Sí, es que seguimos teniendo el modelo, las tallas Y se hace el cambio Ok ¿Y método de pago? Aceptamos lo que es transferencia arriba de mil pesos o efectivo Ok, súper bien Bueno, pues, ¿ustedes no reciben los que son, este, las tarjetas del gobierno? ¿Los vales del gobierno? No Ok, muy bien Bueno, pues cuéntanos, Pau, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues aquí ya estamos viendo algunos modelos que vamos a encontrar Pau, ¿cuál de cosa te diga modelos nuevos? No tenemos totalmente una fecha, pero tenemos lo que son contenedores Nos llegan por temporadas contenedores Entonces hacemos el inventario para que ya, o subamos modelos nuevos o tengamos ya numeraciones de tallas que nos hacen Súper bien Muy bien Miren, por ejemplo, de ese modelo que les acabo de mostrar Vienen en tres tonalidades diferentes Cuatro Que vendría siendo esa la azul Este tono verde con rojo El negro Y ese que es con amarillo Y aquí, por lo que veo, entonces, aquí nos da el precio Menudeo 200 o mayoreo, que es a partir de 12 pares Ya vendría saliendo en 130 pesitos Miren, por ejemplo, es este otro modelo Y, pues, este es así como de tacón Este, por lo que veo, es del 7 y medio, ¿verdad, amiga? Sí, es numeración americana Entonces nosotros, pues, les apoyamos con la talla Ok, muy bien ¿Se los pueden medir? Sí, pero no hay problema en que se lo medan Mejor que se lo medan para que chequen Si, ¿verdad? Si les queda o no Ok, miren, aquí les voy a hacer paneo de estos Para que lo chequen Miren, por ejemplo, este Es lo que son así como metálicos También lo buscan bastante Y, bueno, pues, así es como se ve Vamos a acomodarlo por acá Y este es el mismo corte Nada más que este es así como de tigrito Y lo tienen también en este tono Y de este lado Me parece que todos los de aquí son del mismo precio, ¿verdad, amiga? Sí, todo el tacón tiene el mismo precio Ok, entonces está súper bien Desde 130 pesos Entonces, bueno, como les dije Si ustedes tienen negocio O quieren iniciar negocio Pues aquí pueden venir Y ya saben que a partir de 12 pares Ya les dan precio de menuteo Este lo tienen en varios tonos Está el negro, el nude, el rojo Y este es otro modelo Que lo tienen en dos tonalidades Nada más Y, por ejemplo, este es un 5,5 Este es un 5,5 Y, por ejemplo, este es numeración 10 Pero recuerden que son tallas americanas, ¿verdad, amiga? Sí, americanas Ok Aquí por lo que vemos que también vas a encontrar Lo que son estas que son ya de plataforma Estas ya son un poquito más altas Por ejemplo, este es número 10 Está este otro rojo Está este otro modelo Vamos a verlo Miren Tienen lo que es este El cinturoncito Para que no se te zafe Y estos ya son así de plataforma Ese lo tienen también en color rosita Entonces recuerda que ahorita Todos los que estamos viendo Tienen el mismo precio 130 más lloreo O 200 por pieza Estos ya son tenis, ¿verdad, amiga? Sí, estos ya son tenis Ya cambia su valor En menudeo de 250 Y mayoro 200 Ok ¿Igual manejan la misma numeración? Sí, este ya viene desde el 2 Hasta el 7 mexicano 7 mexicano Súper bien ¿Manejan medios números? ¿O números completos? En los tacones sí manejamos medio número En la mayoría de los tenis Son números enteros Ok, súper bien Bueno, pero la ventaja es que se lo pueden medir Entonces está súper bien Aquí seguimos con el mismo precio, ¿verdad, amiga? Sí Los mismos tacones Ok Ahorita lleva Se va a venir mucho Este tipo de tonos Ya por la temporada También van a salir tonos pasteles Y bueno, este lo tienen así en rosita Y amarillo Fosforescente Se podría decir Miren este Este está muy bonito Esos sí son así de tacón altos Miren la parte de abajo ¿Cómo es? Entonces, por ejemplo Ese es una numeración 9 Y lo tienen en este otro Que es igual que les acabo de enseñar Pero esa es otra tonalidad O está este Que es el mismo Pero combinación en blanco con negro Entonces, bueno, por ejemplo Estos son del 9 Son del 10 Este cafecito también Lo tienen en 3 Dos tonalidades diferentes Por ejemplo, este Miren, vamos a verlo Este es un 6,5 Y este viene así como En forma de piquito Es bastante alto Y lo tienen en dos tonalidades Vean Está el rojo Y de este lado vamos a ver Más tenis Que nos comentaba la chica Que tiene un precio De 250 O mayoreo 200 Ok Vamos a ver uno Un poquito más de cerca Por ejemplo Este es un 7,5 Mira, así es como se vería Este lo tienen Por lo que veo Por ejemplo Este modelo Veo que lo tienen En Cuatro tonos diferentes Mira O está este Que es así Ah, mira Está chistosito En la parte de atrás Sí, tiene resorte Ajá, tiene resorte Órale Tiene resorte Está bien chispas Y de este lado Vamos a ver Más zapatillas Por lo que veo Hay muchísimos modelos De zapatillas Miren, por ejemplo Este Hay unos modelos Muy bonitos Y como estamos viendo Pues hay modelos Que son así Bastante altos De plataforma Pero también hay Así como Pues de aguja Miren, vamos a ver Este de más cerquita Para que lo puedan Apreciar mejor Este lo tienen En dos tonalidades Que vendría siendo Este Y el color doradito Igual Tienen el mismo precio 200 Y 130 Más lloreo Ok De este lado Seguimos con El mismo precio Este es el mismo modelo Nada más Cambia Por ejemplo El tono Al menos En estos tres Cambia lo que es El tono Y aquí ya cambia Que es así como Tipo de víbora Miren Está bastante padre Yo le calculo Unos 15 centímetros Más o menos De lo que es el tacón Pero miren Estoy viendo Lo que es la suela Está bastante bien Porque ese está Como que O sea No es de esas Que se resbalan Estas si tienen Como que mucho agarre Esto está muy bien Entonces Eso es igual En el mismo precio De este lado Vamos a ver Estos Hay mucho Mucha zapatilla Como para fiestas Demasiadas Miren Por ejemplo Esta Es un modelo Diferente Porque viene así Como en forma De puntita Tiene lo que es Su cinturón Este yo le calculo Unos 12 centímetros De tacón Y lo tienen En dos tonos Y este que vendría Siendo Con los brillitos Miren De este lado Vamos a pasarnos Acá Les estaba yo Comentando Que van a sacar Este tipo de tonalidades Por ahí vemos El verde En amarillo Fuchsia Rosa Y este vendría Siendo así Y también es así De puntita Más o menos Yo le calculo Unos 12 centímetros 12 centímetros Y acá vemos Más Como que Hay mucho De este tipo Que es así Como tipo De animal Así como De este tipo Veo Varios modelos Aquí está Otro modelo Ya con colores Que les digo Que ya van a estar En tendencia Y bueno De este lado Están estos Miren estos Estos se me hacen Súper bellos Porque los puedes Combinar Con Muchos Tonos de ropa El amarillo Miren este Lo que es El tacón Transparente Y lo que es La parte de acá Transparente Recuerden que Estas son tallas Americanas Miren Ahí están estos Vámonos De este lado Porque también Vamos a encontrar Lo que son Chanclitas Mira Las chanclitas Amiga Estas tienen Un valor De 150 Menudeo Y mayor De 100 pesos Ok Ok Vamos a agarrar Esta Ahí está Son Estas diferentes Miren Esta es otra Estas son así Planitas Este es otro Modelo Y Está este En tono Verdecito Ok De este lado Pues estos ya son Modelos que ya Vimos En la parte de acá Abajo tenemos Este otro modelo Que tiene un costo De 250 Es único color Pero amiga Si En este modelo Si es el único color El único color Ok Y bueno En la parte de acá Arriba vemos que Tienen botas Son a la rodilla Y entonces Están en 300 Amiga Si 300 Y 250 Ok Super bien No ves que no alcanzo A ver si es de tacón O que Ah ok Es tacón Super bajito Hice ese modelo Muy bien Por ejemplo Acá Miren Les voy a enseñar este Que es un número 10 Y estos son Unos botines Botines Y botas A la rodilla ¿Tienen el mismo precio? Si Tienen el mismo precio Super bien Miren Por ejemplo Estas que son así Como estilo víbora También Estas si son como que Un poquito más largas A la rodilla ¿No? Por ejemplo La verde Yo creo que llega acá Más arriba Como a media pierna Yo creo que llega A media pierna Esta nada más La gris Y pudiera ser Que esta también Porque si las veo Como que bastante largas Por ejemplo Esta si tiene tacón Mira ahí te voy a enseñar Vamos a verlo de acá Aquí te enseño el tacón Y esta Es tacón bajito Esta de acá También vemos que es tacón Entonces cualquiera de esas Te sale en 300 O 250 Machoreo Ok De este lado Ya vamos a encontrar Lo que es el zapato bajito ¿Verdad amiga? Si Es el zapato de piso Que tiene un costo De 200 Menudeo Y 150 Y están Estos tonos disponibles Vienen rojo También Bueno como que si hay Vamos a ver De este lado De este lado Vamos a encontrar Más zapatillas Igual por el mismo precio Miren les voy a hacer El paneo Para que los puedan ver Muy bien ¿Me dijiste Si trabajan los domingos? No No ¿Verdad? De verdad es el sábado Ok nada más Miren este tono Se ve súper bonito Es como Rosa pero con brillitos Se ve bastante bonito Con la Con el sol No sé como que se ha de reflejar Miren Las tonalidades que tienen Muy padre Está el amarillo Estos de acá Miren Vamos a ver estos Ah esos son ya de tacón Chiquito Mira Tacón bajito El mismo modelo Ok Y bueno De este lado Son sandalias O chanclas Ah miren Pero son de estas Que son así como Como algo toscas Como chonkis Creo que les llaman Miren Está bastante gruesa Y lo tienen En negro En blanco En café Y tienen el mismo costo Que es este de aquí Por lo regular Como que veo que son Como que Casi la mayoría El mismo precio Ok Miren por ejemplo Está este otro tenis Así bien Llamativo Este por ejemplo Igual ¿Verdad? Mismo precio Miren Ese tiene un coste De 300 y 250 Mayor Ok Igual que este Sí Ok Mira También algo Llamativo Y bueno De este lado Son los mismos Que acabamos de ver Son los mismos ¿Verdad? Los de allá Igual en el mismo precio Y bueno Pues esos ya los vimos De este lado Están estos otros Que son un poquito Así como Un estilo Como rasgadito Igual en 300 Sí 300 y 250 Y de este lado Vamos a encontrar Esos que son Así de peluchito Mira Así de peluchito Son planas Y lo tienen En dos tonos Disponibles Ok Y de este lado Amiga Tenemos lo que es Tenis para caballero Igual por el mismo costo De 200 130 mayoreo Ok O otros modelos En 250 y 200 mayoreo Súper bien ¿Qué viene dando Hasta la talla? La de caballero Manejamos desde La talla 39 Hasta la 44 Que vendría siendo Desde el 5 Hasta el 8 Mexicano Ok Súper bien Miren por ejemplo Estos Ok Muy bien Ahí está Menos nos dice Que es oferta Y vamos para acá De este lado Por lo que veo Este ¿Esta es mercancía nueva O mercancía para entregar? Estas son Cajas de modelos Que tenemos De estas Pues son El mismo modelo La numeración Por si gustan A ver si lo que es La caja Ah Ok Súper bien Ok Y de este lado ¿Es lo mismo de allá? ¿O cambian modelos? Sí, también los pelis Ok Miren por ejemplo Estos son Otro modelito Estos son Otros Y Ah, miren Aquí están Otros Estos se ven Bastante Con los dos Muy bien Y de este lado Amiga Los que tienes acá Son los mismos Que acabamos de ver Sí En exhibidor Son los mismos Ajá Nada más que aquí Están como que En exhibición Ah ok Súper bien Miren aquí pues Prácticamente es lo mismo Que acabamos de ver Nada más que aquí Están como Se puede decir Que en exhibición Pero esto es lo mismo Que acabamos de ver Pero de todas maneras Les voy a hacer Como que el paño Para que ustedes Lo vean Y vean Este modelo Creo que no lo vimos O sí Miren este es de peluchito Pero este tiene El taconazo Y lo tiene así En transparente Ahí está Entonces bueno Recuerden que Estamos en esta tienda Donde ustedes Van a encontrar Zapatos Todos los zapatos Es de importación ¿Verdad amiga? Sí Todos los zapatos Es de importación Entonces Puedes comprar Desde una sola pieza Que la gran mayoría De los precios Es de 200 Y si quieres mayor Pues es a partir De 12 piezas Entonces bueno Espero que les haya gustado Este recorrido No olvides Mencionar Mi canal Aliva Yo me despido Y les mando besos Bye